¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Ah, también cajonea a la niña! ¡Ah, claro! ¡Qué bombo todo! Quiero cantarle a mi tierra Besos de mi inspiración Besos de mi inspiración Y decirle a todo el mundo La quiero de corazón Quiero cantarle a mi tierra En esta tierra linda es Donde ha nacido La flor de la canela Jardín florido En esta tierra linda es Donde ha nacido Aparte del pestejo Irán marineras Tenemos resbalosas Para quien quieras Vamos señora Rosa La resbalosa A resbalarse Toma, toma, toma ¡Eso es! Vamos, vamos, eso es Hermosa peruana Color piel canela Color piel canela Piel de pícaro ¡Arriba, arriba! Arriba la palma ¡Arriba! Unir la emoción Cuando se baila Al golpe de un cajón ¡Vamos, hermano! ¡Sigue, sigue, sigue! La carandosa Alegra y palanera Lindo de buscar Tu pieza marinera Hermosa peruana ¡Dale, disfruta, nerviosa! Y que vive el suelo Que te vio Vive el suelo Que te vio Vive el suelo Que te vio Nacer ¡Alegra! ¡Alegra! No hay tierra Como esta tierra Como esta tierra Que es tierra ¡Alegra! 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 ¡Ator que es territorio submarinero ¡Pinquenos a Peruana! ¡Y que vive el suelo Que te vio Vive el suelo Que te vio Vive el suelo Que te vio Nacer ¡Alegra! 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 Lindo, lindo, lindo.